Hay dos noticias que quisiera comentar con ustedes rápidamente. Tema Manuel Castro, los medios afines a Bravos confirman que Diego Mejía en conferencia de prensa dijo que Manuel Castro, el uruguayo, no será registrado para este torneo, con lo cual pues no habrá bajas de extranjeros, se quedan al final todos. Simplemente es que Manuel Castro va a continuar con su recuperación, que al parecer no está al 100. Yo pensaba que estaba cerca de estar al 100, pero parece que no, va a estar trabajando junto con el plantel, siguiendo con su recuperación, pero sin estar inscrito. Al igual que como pasó y como era la idea el torneo pasado cuando recién llegó, que era la bomba y que se lesionó en pretemporada, que finalmente se decidió por no inscribirlo y que estuvo recuperándose. Le había pasado a Velázquez también, si no mal recuerdo. Ah, pues el caso de Castro es que va a seguir igual que el torneo pasado, sin inscripción, pero recuperándose. Había estado este tema de que se había ido a Córdoba, allá a talleres, intentar recuperarse, que iban a intentar inscribirlo. Después ya trascendió el tema este de que buscó tener la ciudadanía argentina, pero que finalmente no le llegaron sus papeles. Bueno, ascendencia. Creo que había escuchado que había vivido en Argentina tres años, ¿no? Algo así. Bueno, lo que sea. El caso es que Castro no se quedó en talleres, porque no pudo estar su ciudadanía a tiempo antes que cerrara el mercado. Y fue repatriado, por así decirlo, con Braavos, donde va a terminar de recuperarse y a ver si para el próximo torneo ya está para jugar, o se le vende, o se le presta, o a ver qué hacen. Pero, por lo pronto, esa es la primera noticia. No se va a dar de baja a nadie, porque es Manuel Castro finalmente el que viene aparentemente todavía sin recuperarse. Y se le va a dar todavía todo este tiempo de aquí hasta que inicie el siguiente torneo para que llegue al 100. Y la otra noticia, Braavos informó que Diego Valoyes y Michael Santos serán bajas para el partido de este sábado ante Club Necaxa por lesión. Territorio Braavos dice que Cristian Oliva también será baja, pero bueno, acá en el reporte médico de Braavos, en la página oficial, informan de que Diego Valoyes sufre una lesión de primer grado en el recto femoral izquierdo y de que Michael Santos, tras habersele sometido a estudios, al igual que a Valoyes, en el caso de Santos sufre de una lesión de primer grado en el músculo sóleo izquierdo. No se habla de tiempo de recuperación y tampoco se habla de que Oliva esté lesionado en el informe de Braavos, pero Territorio Braavos dice que Cristian Oliva también va a ser baja. Entonces, no sé por qué no lo anunciarían también lo de Oliva, quizás solamente son molestias y se le va a cuidar y ya, que ojalá, pero en definitiva el partido contra Necaxa pues se le pone un poquito más cuesta arriba a Braavos, más aún que va a ser de visita y sin estos jugadores clave pues sí que se pierde bastante punch en ofensiva, aunque claro, se sigue disponiendo de bastante buen equipo al frente, pero bueno, independientemente de esto, una de las noticias, como les decía, ningún extranjero va a ser dado de baja porque es Manuel Castro el que se queda sin registro y por el otro lado Braavos anunció, curiosamente, que Valoyes y Santos y Cristian Oliva, dice Territorio Braavos, están lesionados, los tres provenientes de talleres, qué curioso. Pero bueno, déjenme sus impresiones aquí en comentarios, los estaré leyendo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!